Hey, Shipalpan, hey, Lexilex, de Cuaresma, Connishhan, Pez León, Tu Cuchin, La Perlita Así es, si no le entendí se le está diciendo, que vengas al mejor lugar, La Perlita, consumele en esta Cuaresma Tenemos muchas variedades, familia, aquí te esperamos Y al fin de semana y la Cuaresma ya llegó, me voy pa' la perlita a comer un pez león, oh si, hey A comer un pez león, oh si, hey, a comer un pez león Ya es fin de semana y la Cuaresma ya llegó, me voy pa' la perlita a comer un pez león, oh si, hey A comer un pez león, oh si, hey, a comer un pez león La Cuaresma llegó, atención al señor, no coma carne, puerco que estarás en pecado Come pez león, es lo mejor, acá en la perlita es la solución Y todos los niños, Cush Hantkai, todas las señoras, Cush Hantkai, toda la familia, Cush Hantkai Todos esos niños, Cush Hantkai, todas las señoras, Cush Hantkai Y toda la familia, Cush Hantkai, hasta los pecadores, Cush Hantkai Y al fin de semana y la Cuaresma ya llegó, me voy pa' la perlita a comer un pez león, oh si, hey A comer un pez león, oh si, hey, a comer un pez león Y al fin de semana y la Cuaresma ya llegó, me voy pa' la perlita a comer un pez león, oh si, hey A comer un pez león, oh si, hey, a comer un pez león FB Company, Zona Music, Bad Boy, la perlita, la perlita FB Company, Zona Music, Bad Boy, la perlita a comer un pez león, oh si, hey, a comer un pez león, oh si, hey